Lorenzo Córdoba no se quedó callado y primero publica este primer video La mentira y la descalificación son piezas clave de la embestida en contra del INE Es falso que haya salido del país mientras la ciudadanía se manifiesta en defensa de la democracia y de su INE Aquí estamos, vamos a ver este mensajito de Lorenzo Córdoba Hola que tal, como ha venido ocurriendo desde hace meses e incluso años La mentira y la descalificación han sido piezas clave de la embestida en contra de la democracia mexicana y de nuestro sistema electoral Hoy, los detractores del Instituto Nacional Electoral difunden un nuevo engaño Dicen que este fin de semana estaré fuera del país en un viaje con cargo al presupuesto del INE Nada más lejano de la realidad Al respecto, vale la pena aclarar este sábado 12 de noviembre Aquí, desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral Que si bien como consejero presidente fui invitado a participar en Estrasburgo En la conferencia de organismos de gestión electoral del Consejo de Europa Por cierto, sin que ello implicara erogación alguna para el INE Pues los gastos correrían por cuenta de los organizadores Decidí permanecer en la Ciudad de México Dada la importancia del evento cívico previsto para mañana Y participar virtualmente en dicha conferencia el próximo lunes desde nuestro país Si el INE es invitado a foros internacionales para compartir la manera en la que Junto con la ciudadanía organiza procesos democráticos de alta calidad técnica Confiables y en condiciones de legalidad, transparencia, equidad y certeza Es porque el sistema electoral mexicano se ha convertido Le pese a quien le pese En un referente mundial Y sus buenas prácticas son un modelo a seguir en todas las latitudes Como consejero presidente Agradezco y reconozco la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos con su INE La institución civil mejor valorada por la población Que es una creación común y patrimonio de todas y todos los mexicanos Es momento de defender la democracia que hemos construido Y de ejercer nuestros derechos políticos a plenitud A las autoridades de la Ciudad de México Y de las demás entidades donde la gente saldrá a marchar el día de mañana Les agradezco y reconozco su disposición Para que estas acciones cívicas transcurran en paz y civilidad Garantizando así el ejercicio pleno del derecho a la libre manifestación Y a la protesta dentro de los causas legales Que es una irrenunciable conquista democrática de todas y todos Y que debemos ejercer a plenitud A ti, que defiendes a LINE y a nuestra democracia Muchas gracias Nuestro sistema democrático es una obra colectiva Y su defensa también es responsabilidad de toda la ciudadanía Recuerda que con tu INE, con nuestro INE Contamos todas, contamos todos Con nuestro INE No, 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 ya lo dije hace rato No, nuestro INE, no Nuestro INE es un INE decente Ese, esa cosa que tú diriges Es tu INE tuyo de ti Y ese no lo queremos Pero como ven, llamando mentiroso Ahí a Mario Yergo No lo dijo con nombre y apellido Pero pues si digo, están faltando la verdad Es una guerra sucia Y toma la barbón que le deja caer los documentos que acabamos de revisar Y lo llamas cínico también Y pues como no, como voy a hacerte de otra manera Si está diciendo que está mintiendo Y pues sopas Mario Yergo exhibe los documentos oficiales Que contenían los pormenores de las visitas De ambas visitas La de Estocolmo En Suecia Y la de Estrasburgo En Francia Pero pues Lorenzo Córdoba Lenchito Pues ahí no se quedó Hizo otro showsito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!